La alcaldesa de la ciudad, Carmen Bayot, ha participado en una de las catas que se han organizado en Albacete... ...con motivo de la celebración de la Segunda Cumbre Internacional del Vino de nuestra región. La cata ha tenido lugar en el centro de la Asunción. Se trata, esta noche en vino, desde luego, de convertir, convertir la región, convertir a Castilla-La Mancha... ...en un foro internacional del vino, en un foro internacional del vino. Y, además, queremos, por supuesto, con esta noche en vino, fomentar el prestigio y la calidad de los vinos castillano-manchegos... ...de nuestros caldos. Porque es cierto que podemos presumir, y ahí está, que entre las hectáreas que tenemos y las explotaciones... ...pues, como le gusta decir a nuestra presidenta, pues tenemos el gran viñedo del mundo, Castilla-La Mancha. Pero no solamente se trata de presumir de cantidad, se trata de presumir de calidad porque podemos. Y de ahí que estemos celebrando, en nuestro gobierno regional, estos certámenes... ...porque se trata de poner en el escaparate todos nuestros vinos, todos nuestros caldos... ...que los podamos probar y que realmente esa calidad, esa calidad que todos tenemos, ese prestigio... ...que todos sabemos que tenemos en Castilla-La Mancha, pues sea a nivel internacional. A nivel internacional. Así pues, presumir de cantidad y de calidad. No solamente estamos hablando de nuestros vinos, de nuestros caldos, estamos hablando de uno de los pilares... ...más importantes de nuestra economía. Así que desde aquí, agradecerlo de corazón, en nombre de la ciudad y en nombre de la región... ...ya aunque no me corresponde como alcaldesa, yo me quedo en mi parcelita... ...pero sí que en nombre de toda la región, en la celebración, y se lo digo de corazón también a la consejera... ...la celebración de este certamen. ...entendemos que este acontecimiento, esta cumbre, que es un proyecto de la propia presidenta Cospedal... ...por responder a lo que es el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y el buen hacer... ...que tienen y que están desarrollando tanto los viticultores como las bodegas y cooperativas de Castilla-La Mancha... ...están haciendo un gran esfuerzo y esta cumbre, como saben, es la respuesta del gobierno... ...para impulsar que Castilla-La Mancha y los vinos de la región estén en la cumbre. Castilla-La Mancha es una tierra de gran tradición vitivinícola. Durante la noche han dado la oportunidad de probar algunos de los grandes caldos... ...que produce Castilla-La Mancha. Para ello se han organizado sesiones de catas didácticas... ...dirigidas por enólogos expertos de la región.